¿Querés ver el mundial casi gratis? Mirate este datazo que te tengo que es tremendo Vas a necesitar solamente un cable Y la tele ¿Qué cable necesitas? Uno de estos ¿Y de los que vienen de la conexión del cable de la tele? Con esto vamos a hacer una antena Esta punta, la que tiene el conector Es la que va a ir enchufada en la tele Capaz este cable te quedó en una instalación vieja Y si no, te compras un tramo largo de cable Y le pedís a tu ferretero amigo que te ponga este conector Y en la otra punta, en la que no tiene nada Vas a agarrar un tramo Lo primero que vas a hacer es pelarle toda la parte negra Le saco esto Acá tiene una malla protectora Y se la mandas para abajo Que te queda del otro lado Y acá va a tener una cosa como plateada Le sacas esta protección Lo dejamos peladito, peladito Esta va a ser nuestra antena ¿Qué haces con esto? Lo sacas al aire libre Listo, ya lo saqué al balcón Y ahora esta otra punta la vamos a conectar en la tele Y vas a ver como agarra señal, mirá La tele que no tenía señal Mirá, mirá como se ve Pásáselo a tus amigos Así pueden ver el Mundial Granatis también Amén Mirá, mirá, mirá que ahí es el mundo Ahora vamos a conectar en la tele